...también en esa universidad. Actualmente es doctorando en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe y actualmente es subsecretario de Innovación Educativa en la Universidad Nacional de Luján y director del proyecto TEC Joven de esa misma universidad. Docente universitario en, por supuesto, la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad Nacional Pedagógica, o Universidad Pedagógica Nacional sería el término. Coordina proyectos relacionados con las TIC y el e-learning en distintas instituciones públicas y privadas en todos los niveles del sistema educativo. Estallerista y conferencista sobre temas relacionados a la innovación educativa con uso de TIC y tecnologías emergentes en el ámbito educativo. Y como habrán visto, es, yo diría, especialista o un fan virtuoso que nos estimula y nos motiva en Minecraft y Mindtest. Así que bienvenidos a todos al taller Mundos Virtuales de Construcción Abierta en Educación Aprender Creando y Jugando con Minecraft y Mindtest. Casi no me sale. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Javier Dizalgo. Bueno, primero, antes que nada, a ver si me escuchan. Bien, perfecto. Bueno, más que agradecido voy a compartir la pantalla, si les parece. Así ya voy comenzando de a poquito. Acá, Javier, mientras vos compartís la pantalla, estamos mirando el chat y están todos los chicos, los hijos, dicen, pegados al monitor, acompañando a los padres. Así que este congreso se ha transformado cuando escucharon tu música de presentación. Bien, un poco esa es la idea, ¿verdad? Bueno, primero, antes que nada, bueno, agradecerles a todo el Ministerio de Educación de Misiones, agradecerles principalmente a Sandra, esto de la importancia de las redes que uno va atendiendo a lo largo de la vida. Yo siempre digo que lo principal, no profesional, si bien es algo importante, sino que lo profesional son las relaciones que uno puede establecer en este proceso que es la vida, ¿no? Y que gracias a Dios nosotros estamos en educación y que tenemos la posibilidad de vincularnos con colegas, pero además también con nuestros estudiantes. Y lo mejor que nos puede quedar en ese proceso es el vínculo que podemos generar. Y creo que parte de ese vínculo tiene que ver con esto que ustedes van a estar viendo ahora, en el cual, como ustedes lo ven, mundos actuales de construcción abierta en educación, donde el más conocido es Minecraft, y un poco es querer comentarles cuál es mi experiencia. Hago un paréntesis, acá en Luján, Buenos Aires, mi ciudad está lloviendo mucho, así que si me voy por un ratito y vuelvo, pongan otro de los temas que están bárbaros para seguir compartiendo la tarde. Algunas cuestiones que me interesan, si bien sé que somos muchos del otro lado, me interesaría que estén un poquito activos. ¿En qué sentido? Ustedes van a ver arriba, al lado de Steve, que si alguien tiene algún chico le comentará quién es Steve, van a ver que hay un hashtag que es Profe Craft, Profe Craft, un poco para que van a poder ir utilizándolo a lo largo de esta pequeña jornada. Acá abajo tienen mi Twitter, arroba CJISALVO para todos los tuiteros que también puedan ir acompañando la presentación con actividad en las redes. Creo que es sumamente importante siempre cuando uno hace un evento, ya sea dentro de un aula o como el que están organizando, es que los participantes obviamente puedan llevarse algo y enriquecer, pero que también tengan la posibilidad de enriquecer a personas que no tuvieron en el encuentro, y que quizás un tuit, un video, un artículo, puede despertar el interés de alguien que no estuvo presente hoy acá, pero que eso puede avanzar hacia lo que son las posibilidades de aprendizaje. Así que me parece que es una buena alternativa. Seguimos preparando, les voy comentando cómo nos vamos a ir organizando, primero, bueno, recién les decía el hashtag ProfeCraft para las redes sociales, obviamente elegí Misiones Flip también para acompañarlo, cosa que cuando hagan una publicación acerca de lo que esté sucediendo aquí en estos minutos, puedan usar ambos hashtags para que puedan ser localizados, y también ahí tengo un Paddle, un Paddle para el que lo conoce, sabrá que es un mural colaborativo en el cual uno puede ir dejando diferentes impresiones. Creo que ese espacio es un espacio en el cual podemos ir, junto con lo que ocurre en las redes sociales, ir percibiendo e interactuando y creando también en esta horita y pico que vamos a estar compartiendo. Yo creo que las distintas redes sociales, si pueden compartirlo, yo creo que la organización van a estar compartiéndolo, pero también los participantes si pueden compartirlo, obviamente en el chat del Zoom, obviamente a través de Facebook, y por qué no en el canal de YouTube, para que todos podamos ir participando. Hay cosas que les voy a proponer, que van a quedar medios para seguir trabajando después, y esa es un poco la idea, ¿no? Es ver si podemos despertar esa chispita que puede encender el fuego interior y que esta actividad les pueda servir para enriquecer sus clases. O sea que lo que empieza hoy puede continuar varios días, que yo voy a estar atento a lo que ocurra en las redes sociales para poder seguir dando respuesta e interacción. Así que entonces, los dos hashtags, el mural colaborativo, y vamos siguiendo y nos vamos organizando un poquito más. Primero, me gustaría que nos presentemos, pero no nos vamos a presentar de una manera clásica. Yo les cuento, cuando yo arranco uno de mis talleres de Minecraft, o en definitiva de mundos virtuales de construcción abierto, lo primero que hago es esto, miren. Les reparto una hojita cuadriculada, las típicas de matemática a los docentes, y les digo, dibujen lo que quieran, creen lo que quieran, siempre y cuando pintando a través de los cuadraditos que van proponiendo esa hoja. ¿Y esto por qué? Primero por dos cuestiones. Primero porque voy esperando y viendo la onda que tienen los profes, porque muchas veces el profe que se pone ya a dibujar con los cuadraditos y le encanta la actividad, es un profe que va a estar más predispuesto al taller y más predispuesto a luego jugar con sus estudiantes. Y por otro lado también, tener la posibilidad de introducirlos en algo que, y yo tengo varias cositas que ha preparado, que es el pixel art. Yo no sé, ¿quién no ha dibujado la hoja cuadriculada y ha hecho dibujitos? Bueno, todo eso tiene un nombre que es hacer arte con píxeles. ¿Y por qué hablamos de píxeles? Cuando hablamos de píxeles hablamos en dos dimensiones. Pero pronto cuando nos empecemos a introducir en el mundo de Minecraft o MyTest, lo que vamos a estar haciendo es trabajar en tres dimensiones. Ya no trabajaremos con píxeles, sino que trabajaremos con tubos o también llamados vóxeles. Así que, ¿qué les propongo? Les propongo que hagan un dibujito en estas herramientas, repito, lo pueden hacer ahora, lo pueden dejar para después, y que hagan una breve presentación de ustedes y que puedan compartirla en el mural colaborativo. Por ahí, recién en la presentación, una de las cosas que más me interesa es que sepan que he trabajado en todos los niveles del sistema educativo, que Minecraft está, si uno lo piensa inmediatamente por esto del enganche con los chicos, podría uno pensarlo a partir del cuarto, quinto, sexto, séptimo grado, dependiendo de la jurisdicción, pero que puede ser utilizado en cualquier nivel del sistema educativo, incluido adultos, ámbito universitario y obviamente secundaria. Así que, bueno, les dejo dos enlaces ahí para que tengan, para que puedan trabajar en herramientas con lo que es el pixel art. Otra cosa que me interesa contarles mientras los dejo dibujando y viendo y bajando la aplicación, que si no la bajan, si no la pueden encontrar, porque están desde el celular, saber que uno pone pixel art en el celular, y que va a poder bajarse aplicaciones para poder trabajar y entretenerse con este tipo de herramientas. Contarles de que yo trabajo constantemente en lo que es innovación educativa, intento ver qué tecnología existe, qué es lo nuevo, qué se viene, y a partir de ahí, ver las posibilidades reales de utilizar esa tecnología en el ámbito educativo. ¿Por qué digo reales? Porque muchas veces hay tecnologías que uno las ve y son fantásticas, pero los docentes sabemos, y decimos, sí, pero ¿cómo llego esto a mi aula? Y yo encontré en los mundos virtuales de educación, en los mundos virtuales de construcción, una herramienta potentísima que permite ser llevada al aula y que tiene muchas bondades de las cuales les voy a estar contando en el transcurso de estos minutos. Así que los invito a presentarse en las redes sociales, también en el mural colaborativo, y continuamos. Si hablamos de FLIP, seguramente es porque hay una previa, ustedes saben que cuando hablamos de FLIP es porque en algún momento el estudiante o el participante pudo haber accedido a un material que fue dejado previamente por el docente. En este caso, en la plataforma Wakurari, dentro del taller 2, no sé si todos pudieron ingresar, pero si no los invito a que después puedan hacerlo, dejé unos materiales para que un docente pueda comprender todo lo que es el mundo Minecraft, pero también comprender de qué manera puede llevarse adelante en el aula de clases. Entonces se van a encontrar con un video donde explico qué es la cultura Minecraft, porque Minecraft no es simplemente un videojuego, sino que es toda una cultura, por eso la desesperación de los chicos ahí atrás cuando aparecía ese video, que no sé si saben de quién es ese video, quién lo hizo. Si tienen los chicos todavía dando vueltas, pregúntenle, ¿quién hizo ese video? ¿Sabés quién lo hizo? Porque obviamente es torero de Chayam, para los más grandes, pero indudablemente ese video fue creado por alguien. Así que la pregunta que les hago, che, ¿quién hizo ese video? ¿Vos sabés? Y seguramente, che, no sé si lo hizo tal, tal o tal, y para nosotros serán nombres que decimos ¿y estos quiénes son? Salvo que les hayan nombrado a Rubius. Se nombraron a Rubius, exactamente, es uno de los youtubers más conocidos del mundo, uno de los youtubers por los cuales los chicos han aprendido a jugar Minecraft, y como verán además, hay toda una cuestión que tiene que ver con la edición de video de la musicalización y demás, que permite que uno pueda recrear diferentes temas, diferentes historias a través de este videojuego. Les dejé un capítulo de mi libro también, no, de mi libro no, mejor dicho, les dejé un capítulo en un libro en el cual escribí acerca de Minecraft en educación, mis proyectos en escuelas trabajando con Minecraft, hoy vamos a hacer un breve recorrido, cómo descargar MyTest, y vamos a ver, porque yo les estoy hablando de Minecraft, y por un momento aparece MyTest, entonces bueno, vamos a ver de qué se trata estos dos videojuegos, por qué uno y por qué otro. Les dejé tutoriales también para los docentes, para que conozcan los primeros pasos, y que además por qué no puedan compartirlo con sus estudiantes, documentos sobre la temática, unas breves actividades para que digan, che, entré al videojuego, ¿y ahora qué hago? Yo les digo que la primera vez que entren a jugarlo van a decir, y esto es, esto es lo que les apasiona tanto, ¿qué tengo que hacer? Eso pasa siempre. Y por último, comentarles acerca del proyecto Tech Joven de la Universidad Nacional de Luján, que ya les hago la invitación, el proyecto Tech Joven, lo que busca es que los chicos, ahora que estamos en etapa de aislamiento, puedan crear su escuela o universidad en Minecraft, puedan compartirla, y que estudiantes de todo el mundo puedan ver las creaciones que realizaron de sus escuelas dentro de Minecraft. Así que, ahí ya se los dejo, recuerden, Tech Joven de la Universidad Nacional de Luján. Dicho todo esto, la pregunta que les dejé también dentro de la plataforma es, ¿consiguieron una madrina o un padrino? Si tenían al nene dando vueltas y le dicen, vení para acá, no te muevas de al lado mío, si no lo tienen ahí al lado, intenten buscar un chico entre 6, 11 años que esté dando vueltas, ya sea que sea un estudiante, un primo, un hijo, un sobrino, pero van a necesitar un aliado que les allane un poquito el camino, porque, indudablemente, la riqueza que tiene esto es que no nos deja solos y nos da la posibilidad de empezar a comunicarnos de manera horizontal con los jóvenes, con los chicos, con los estudiantes. Cuando yo recién les hablaba de la propuesta de Tech Joven, la propuesta de Tech Joven habla de toda la familia, que si estamos en un momento de aislamiento, que el chico sea el que maneje quizás el Minecraft, pero que el adulto esté ahí, mirando qué está haciendo el chico, preguntándole de qué se trata, recién escuchaba a Sandra y a Sofía hablar acerca de la inclusión de dispositivos móviles en las escuelas y que creo que lo mejor que nos puede pasar es que la tecnología esté en las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de ellas. Tenemos que hablar acerca del uso de los celulares, no solamente en el ámbito educativo, tenemos que hablar de qué pasa con los celulares cuando los chicos están fuera, cuando están en sus casas. Tenemos que hablar de los videojuegos que juegan los chicos, cuáles son los peligros que hay detrás, pero si los escondemos, nunca vamos a poder hablar de eso. Entonces visibilizar lo que está ocurriendo, lo que ocurre en los hogares, poder llevarlos a las escuelas, poder generar un enganche, poder hablar y no ocultar, me parece que es fundamental. Entonces, una madrina o un padrino les va a caer como anillo al dedo. Ideal entre 7 y 11 años. Aunque puede haber algunos más grandecitos que también los van a ayudar. ¿Saben que cuando hice mi primera capacitación en una escuela, cuando fui a contarles esta locura que tenía de introducir Minecraft en el aula de clases, me sucedió algo que era obvio, pero que yo no lo había visto. Me dijo una profe, me dijo, Javier, todo lo que me estás contando es fabuloso, pero vos sabés que no me lo imagino. No tengo ni idea de que es un mundo virtual, no sé que es Minecraft, suena fantástico, pero no me lo imagino. Y a partir de ahí lo que intenté hacer es ver de qué manera antes de empezar una capacitación puedo hacer algo mínimo, mostrar algo mínimo de lo que es Minecraft en un proyecto escolar. Ustedes ahí tienen un enlace que pueden compartir, les agradecería a los administradores que puedan hacerlo ya que es demasiado largo. Igualmente en mi canal de YouTube lo van a encontrar y si no buscan este monumento la bandera en MyTest y Minecraft y lo van a encontrar y yo voy a intentar ver a ver si puedo reproducirlo si mi conexión aguanta por acá, yo solamente tomé un minutito, ese video es de 5 minutos el que ustedes encuentran en YouTube, pero yo simplemente acorté a un minutito. Si lo puedo reproducir bien y si no, no se hagan problemas que van a poder verlo a través de YouTube. Le propongo a Sandra o a Sofía que me digan si realmente se reproduce. Ahí te decimos, ahí te estamos mirando. Muchísimas gracias. Acá está la bandera y ahora anda el cáltero. Acá, otro estatua. Cuarto lado. Acá está otra estatua, acá hay un cofre y ahí explica lo de la torre, la información. Torre, título torre. Esta torre mide 70 metros de altura también está ubicada a pocos metros del famoso río Paraná. Ahora nos vamos a dirigir a aportar la cama de los soldados que se me vienen. Acá fuimos las escaleras y ahí está el caldero. Ahí hay un cartel. El soldado de Anónimo, aquí están sus restos. Y ahí hay el libro. El caldero. Acá están las cenizas de los caídos. Ahí podemos ver la bandera. Acá están los miradores donde como ven se puede ver ahí del río Paraná y después en el otro. Bien. Espero que se haya podido ver bien. Pero de esto se trata, ¿verdad? Ver de qué manera podemos crear proyectos educativos utilizando mundos virtuales de construcción abierto. Como verán, Minecraft, Mitest, son software de realidad virtual. ¿Qué significa? Significa que el chico, por un lado, siente que está ahí. Ustedes vieron que señalaba con el dedito y decía el río Paraná y señalaba con el dedo. Él estaba ahí. Acá está. Se trata de lo que se llama inmersión de escritorio. Por otro lado, habrán visto que también utilizamos la escritura, que existen herramientas como carteles, herramientas como libros que permiten escribir. Por otro lado, el tema de, además de la escritura, la oralidad, y además todo lo que implica la creatividad. Así que, la idea de este pequeño corte del video era simplemente que alguien se pueda dar una idea de cómo se construye, qué se construye, y que la creatividad del chico es inagotable. Que no tengan miedo, que creen una propuesta, que el chico se va a encargar del resto. Que ustedes se ocupen solamente de lo pedagógico. Seguimos charlando. Quédense en un ratito en esa imagen que ustedes ven ahí. Esa es una imagen que muchas veces nos preocupa, ¿no? Porque tenemos estudiantes dentro del aula, pero en realidad su mente está hacia afuera, están mirando hacia afuera. Y eso muchas veces tiene que ver con lo que el sistema educativo y los docentes planteamos. Necesitamos crear actividades que sean significativas, actividades que le propongan un desafío al estudiante, y que permitan que el estudiante no tenga que estar mirando hacia afuera. Que ese afuera esté dentro del aula. Y vuelvo a repetir, piensen en esos chicos que estaban dando vueltas recién, cómo automáticamente centraron su atención. les podría contar muchísimas anécdotas de cuando voy a las escuelas y les planteo qué es lo que voy a hacer. Generalmente lo que ocurre es que hay una alta aceptación por parte de los directivos. Y que lo que hago generalmente es hacer una encuesta, tengo alrededor de 600 chicos encuestados hasta el momento, en el cual el 85% de los chicos entre cuarto y séptimo grado dice haber jugado alguna vez a Minecraft. Entonces piensen que ya no es un problema de usar la herramienta. Los chicos ya la conocen. Y el que no la conoce la va a aprender a usar rápidamente. Anécdotas tendría muchísimas. Les cuento algunas por decirles algo. entrar a escuelas donde hay cierta vulnerabilidad, donde hay cuestiones que tienen que ver con factores económicos y que cuando le comentaba a la docente de este proyecto me decía no, mira preguntales pero la verdad que mis estudiantes no, si ellos no tienen celulares y entonces automáticamente le dije me acuerdo que le dije de la puerta esperame y le pregunté a los chicos ahí nomás sin entrar a la encuesta y le dije chicos ustedes juegan a Minecraft y automáticamente fue un bullicio en el aula sí, sí, sí jugamos yo juego con esto yo juego con la otra y la maestra se quedó sorprendida por la reacción de los chicos. En otro de los casos y ahí está esa imagen entro a un aula y cuando le comenté y cuando le comenté de qué se iba a tratar el proyecto que íbamos a trabajar en conjunto con la docente uno de los chicos vino corriendo desde el fondo vi que sacó algo de la mochila y vino corriendo desde el fondo y dice mire profe mire mire yo aprendo a jugar Minecraft con Germán y mire lo que tengo acá y fíjense lo que leen los chicos ¿verdad? fíjense cuáles son sus intereses qué es lo que les gusta yo creo que no sé cuántos sabían que ese chico tenía un libro de un youtuber dentro de su mochila y que mucho menos es que ese youtuber a través de sus videos entre otras cosas le había ayudado a aprender a jugar Minecraft ahí abajo tienen un enlace también que repito si lo buscan como cultura Minecraft y quizás ponen mi nombre también lo encuentran si no aparecen los enlaces en el cual les cuento un poquito qué es la cultura Minecraft porque Minecraft como les dije al principio no es solo un videojuego y miren les voy a mostrar algunas cosas miren no sé si lo habrán visto cuando caminan por la calle en algunos lugares donde hay artículos de venta de juguetes y demás bueno juguetes de Minecraft por todos lados como estos por ejemplo gorritos que no me lo voy a poner porque si me despeino después gorritos de Minecraft lo que ustedes quieran lo van a poder encontrar qué les quiero decir con esto que hay muchas cosas que nosotros no estamos entendiendo pero hay que ir a hablar con los chicos los chicos si lo entienden y de eso se trata un poco ¿verdad? de qué manera creamos un clima distinto en el aula con un chico que tiene gana de estar y hay que dialogar hay que conocerlos y qué tenemos que hacer y tender puentes para crear actividades que sean significativas necesitamos indudablemente un puente que permita acercar la cultura del estudiante con la cultura escolar y como lo dice ahí Papper ya en el año 1995 tenemos que crear objetivos y propuestas pedagógicas que sean acorde obviamente a los objetivos con los cuales quiero trabajar y el videojuego es uno de los recursos de ocios que tienen nuestros estudiantes y hay que ver de qué manera podemos incluir estos videojuegos dentro de nuestra aula ahora indudablemente ese puente entre la cultura escolar y la cultura del estudiante hay que transitarlo y transitarlo requiere diálogo diálogo con quién diálogo con nuestros estudiantes realmente les decía que yo cuando propongo estos proyectos o me llaman hablo con el directivo y la estrategia es arranquemos con un profe a trabajar y luego las redes se van a ir dando dentro de la misma institución en una escuela me dicen mira vamos a ir a buscar a fulanito de tal que con él vas a hacer cosas maravillosas porque él siempre está innovando siempre está haciendo cosas nuevas estaban en el recreo vamos al recreo y no lo podíamos encontrar y le preguntaron ¿dónde está el profe? está allá jugando a la pelota con los chicos cuando me dijeron eso dije ya está no hay que hablar mucho más es el profe entonces el diálogo con los chicos conocerlos saber cuáles son sus gustos sus necesidades sus problemas sus requerimientos es sumamente importante por eso es necesario tender ese puente y acá hay otro de los problemas ¿cuántas veces decimos que utilizamos la tecnología simplemente y sí los va a entretener el videojuego claro ¿cómo no los va a entretener? el primer punto es la motivación ahora ¿la propuesta didáctica de quién es? es el docente y es el docente el que tiene que hacer que ese recurso tecnológico sirva para otras cosas no sé si escucharon hablar de algunos modelos tecnopedagógicos por ejemplo por nombrarles algunos el modelo de PAC la taxonomía de Bloom la rueda de la pedagogía en este caso les muestro el modelo SAM que es un modelo simple pero que indica claramente cómo yo debo utilizar la tecnología muchas veces los docentes ¿qué hacemos? usamos la tecnología simplemente para sustituir o quizás aumentar herramientas analógicas en vez de escribir en el cuaderno que escriban en Word pero en realidad lo que nosotros tenemos que buscar en los estudiantes es potenciar sus habilidades de pensamiento de orden superior que puedan redefinir que puedan con las tecnologías crear cosas que de otra manera no lo podrían hacer y me parece que ese es el objetivo y una de las grandes características que tienen los mundos virtuales si se acuerdan de la taxonomía de Bloom en la parte superior tenemos crear y obviamente Minecraft es para crear es un es un soporte que básicamente trabaja de la creación y también tenemos la evaluación y el análisis ese video que ustedes vieron de los chicos que habían ido al monumento a la bandera fue todo un proyecto no fue simplemente el videojuego fue una visita fue trabajar con el docente fue conocer las medidas del monumento trabajar en escala fue poder vivenciar poder escribir poder buscar en los libros acerca de lo que se decía del monumento a la bandera y fue poder contarlo poder contarlo en primera persona ¿por qué? porque estaban recreando lo que ellos ya habían vivido y si ellos pueden recrear sin estudiar de memoria pueden hablar es porque están aprendiendo y esos aprendizajes les cuento yo trabajo en el proyecto Tech Joven como vieron recién donde ahí trabajo con chicos de secundaria he vuelto a la escuela esa y me han dicho el profe de Minecraft el profe de Minecraft con el que trabajamos el monumento a la bandera cuando fuimos a Rosario y ya habían pasado tres años bueno yo no cambié mucho por ahí sí estoy más canoso en esos tres años pero me reconocieron y sabían de qué estábamos de qué estábamos hablando entonces cuando hablamos de las tecnologías hablamos de mundos virtuales de construcción abierta estamos buscando algo más que sustituir lo analógico con lo digital estamos buscando la creatividad del chico aprendizajes realmente significativos como les decía recién las tecnologías por sí solas no son disruptivas no generan nada he visto proyectos en Minecraft donde lo único que hacían era responda esto correctamente si lo recordió puede avanzar y era como si hubiésemos estado trabajando con Cajut preguntas respuestas era como si hubiésemos estado trabajando en un juego en un acertijo en el cual si lo respondes bien te hace bien no esto tiene que ser aprovechado un poco más que eso es el estudiante el que tiene que ver cómo recrea la realidad lo que aprendió en un mundo virtual en tres dimensiones ¿y quién puede crear eso? el docente el estudiante puede seguir jugando a Minecraft solo en su casa aprendiendo porque hay mucho de lo que habla Cobos del aprendizaje invisible cuando los chicos juegan a los videojuegos por más de que muchas veces los desestimemos los chicos aprenden muchísimo pero qué mejor que además utilizar lo que ellos juegan les gusta y les apasiona utilizarlo para que puedan aprender de un adulto como puede ser un padre como puede ser el docente y llevado obviamente a ver distintos contenidos curriculares cuando pensaba la presentación dije bueno vamos a poner algunas claves hacia dónde va el mundo tecnológico educativo y dije no mucho sino algo que pueda quedar en claro y ahora se me pienso y se me cruzan tecnologías como hablamos de la realidad aumentada la realidad virtual cuando hablamos de impresión 3D y por otro lado obviamente tenemos que hablar de lo que son las metodologías activas si queremos realmente tener al estudiante en el centro del aprendizaje tenemos que estar hablando de metodologías activas porque además cuando yo dejo de exponer y lo que trabajan son mis estudiantes y yo puedo recorrer el aula ¿qué sucede en ese instante? Los conozco porque cuando yo expongo no los conozco hay distancia ahora cuando yo propongo metodologías activas donde hay grupos donde hay trabajo donde yo puedo acercarme a los grupos donde puedo preguntarle cosas donde puedo dialogar con ellos indudablemente no es simplemente una metodología educativa sino que estoy manteniendo lazos afectivos con mis estudiantes los estoy conociendo y si los conozco voy a tener la posibilidad de recrear nuevas experiencias educativas utilizando tecnología porque voy a conocer más de ellos Minecraft es un videojuego pero tiene un contacto con muchas otras tecnologías con el pensamiento computacional con la impresión 3D porque uno puede crear algo en Minecraft en tres dimensiones lo puede tomar de ahí lo saca lo lleva a otro software y lo puede imprimir en una impresora entonces pasamos de lo digital a lo analógico puede pasar que alguien modele en tres dimensiones y que además una vez que lo haya modelado en tres dimensiones pueda llevarlo adentro de Minecraft entonces piensen que cuando hablamos de mundos virtuales de construcción abierta estamos hablando de realidad virtual estamos hablando de inmersión estamos hablando de objetos en 3D estamos hablando de creación pero además estamos hablando que esto tiene que estar dentro de un proyecto con metodologías activas ¿por qué? porque de nada sirve poner a los chicos a jugar videojuegos si yo me quedo sentado en el escritorio si no recorro si no dialogo si no creo desafíos si no lo involucro dentro de un proyecto entonces la pista está y como lo decía creo que creo que Sofía antes de antes de la presentación en utilizar todos los recursos donde si quieren utilizar el videojuego Minecraft o MyTest puede ser la frutilla del postre pero no lo es todo hablamos del 3D recién y no sé si alguna vez alguien creó algo en tres dimensiones porque seguramente si hay algún experto en tecnología aparecerán un montón de software para hacer cosas en 3D y demás y después llevarlo quizás a un impresor imprimirlo o por qué no poder crear imágenes en tres dimensiones pero yo ahí les dejé para que jueguen nada más y que entiendan lo que es la 3D una aplicación en la cual les va a aparecer las tres dimensiones y con cuadritos o con cubitos mejor dicho pueden armar algo jueguen no es para ahora simplemente es para que vayan conociendo lo que son tres dimensiones ¿quién los más grandecitos ¿quién no dibujó en el Paint alguna vez? bueno obviamente el Paint ahora está en tres dimensiones también tenemos el Paint 3D pero si no estamos tan complejizados y no queremos complicarnos mucho les propongo ahí esa aplicación Voxel Canvas que lo que hace es que alguien de manera sencilla pueda crear algo en tres dimensiones tiene una opción de guardar siempre que creamos algo en tres dimensiones pero ojo cuando creamos algo en tres dimensiones no se guarda un archivito como los que creamos cuando dibujamos en 2D no es un JPG un PNG sino que se guarda en un archivo .zip porque para poder mostrar el objeto en tres dimensiones necesita hacer una combinatoria así que simplemente para jugar y para que nos empecemos a meter en el mundo de 3D cuando hablamos de un docente yo siempre me lo imagino como un director de orquesta que es el que tiene que hacer con los músicos que tiene y con los instrumentos que tiene hacer la mejor música y yo creo que en el en el aula pasa lo mismo tenemos el mismo contexto los contextos son totalmente distintos y siempre tenemos que estar innovando de una forma u otra y si hablamos de innovación que más decir que con esto que nos está pasando con la pandemia creo que ahí nunca tuvimos tanta cuestión disruptiva en nuestra cabeza ¿verdad? innovar no es fácil no es fácil porque muchas veces hablamos de que hay ideas creativas que bueno las ideas creativas pero innovar es mucho más que ideas es hacer que esas ideas creativas se lleven adelante porque ideas hay muchas cuántas veces vamos a una capacitación quizás como esta y nos dicen miren si ustedes va a lograr tal cosa y después voy a mi contexto y digo no así como está no puedo y tengo dos posibilidades ver cómo lo adapto o decir no no se puede entonces es necesariamente necesariamente necesario para que enganche crear propuestas educativas que sean desafiantes para el estudiante desafiante para el estudiante y agradable para mí no les pasa cuando ustedes crean una actividad que es nueva en la cual nos podemos equivocar y vemos que todo funciona vemos cómo nuestros objetivos los que trazamos al principio se van dando y uno dice wow usé algo nuevo los chicos están aprendiendo y a uno le dan ganas de llamar al directivo y decirle che che mirá 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 lo que estoy haciendo con los chicos o hacemos la muestra de padres y mostramos lo que conseguimos o cuando un estudiante nos dice profe qué bueno lo que hicimos hoy a mí me pasa algo que me gusta mucho que me quedó grabado un estudiante universitario en este caso que me decía profe y hoy qué vamos a hacer y eso me dio la idea de que estaba haciendo las cosas relativamente bien no era el ir llegar abrir la carpeta el cuaderno y saber que voy a estar hablando en el pizarro no era hoy qué vamos a hacer y me parece que la creatividad es algo fundamental pero que esa creatividad tiene que pasar a la innovación y que constantemente tenemos que estar innovando la imagen de la izquierda no sé si la conocen los más grandecitos los más viejitos entre comillas y que han incursionado en los mundos virtuales yo les cuento mientras tanto eso que ustedes ven ahí ese que está paradito ahí con la mochila soy yo eso que ustedes ven ahí es un escenario en la universidad de San Martín de Porres y eso que están que están viendo es una clase que estoy dando con mundos virtuales y la aplicación es Second Life Second Life dirá alguno existe hay muchas ruinas pero entre esas ruinas hay universidades y como yo uno de los temas que trato tiene que ver con mundos virtuales me hago una vueltita por la universidad de San Martín de Porres y lo que ven a la derecha es una reflexión que tiene que ver de qué manera tenemos que pensar la educación también porque si miramos jugar a los chicos videojuegos sabremos que ellos pierden y automáticamente quieren volver a intentarlo y que en ese volver a intentarlo muchas veces hay una reflexión ¿por qué hice esto? ni hablar de los juegos de estrategia que muchas veces un juego de estrategia que está jugando nene tiros esto lo otro tengo que planificar me equivoqué ahora ¿cómo lo hago nuevamente para salir adelante? y pensémoslo en el sistema educativo que cuando un chico se equivoca es el castigo donde la evaluación está vista para castigar y no como una forma de retroalimentar para que con otras estrategias el estudiante pueda llegar a alcanzar los objetivos pensemos nuestra clase si quieren en algunos puntos como un videojuego en un ratito les voy a estar mostrando algunos proyectos relacionados a Minecraft en educación y también ya le hablé de los puentes lo que tenemos que lograr es que los niños puedan construir puedan inventar puedan explorar y puedan vincularse con proyectos que estén relacionados a su entorno a su contexto que se sientan importantes resolviendo un problema porque saben que están encontrando una solución y que en esos proyectos lo más importante es el proceso porque en el proceso el estudiante va aprendiendo no aprende al final aprende mientras va haciendo entonces fíjense como ustedes dirán che y Minecraft cuando hablamos de Minecraft necesitamos las dos cosas proyectos propuestas desafiantes por parte del docente y el videojuego necesitamos esa trilogía porque el videojuego no va a ser magia y voy y vengo voy y vengo se acuerdan que les hablé del pixel art y les dije que el pixel art obviamente era trabajar con cuadraditos en dos dimensiones pero existe el voxel art ¿qué es el voxel art? el arte en cubos y ustedes que van ahí lo que ven ahí es un ejemplo de los tantos museos que van a encontrar referidos a Minecraft y al voxel art voxel art B corta O X E L voxel y esa página que ustedes ven ahí es un ejemplo de las cosas que se pueden crear trabajando en los mundos virtuales si alguien no lo vio nunca si es la primera vez que se encuentra con esto no tiene ni idea de las réplicas exactas que se pueden hacer de ciudades monumentos contextos con diferentes idiomas los invito entonces cuando puedan a ver ese museo ver las imágenes que ustedes ven ahí creadas en tres dimensiones y si les gusta obviamente compartir alguna imagen en las redes sociales y demás no se olviden de eso ¿sí? Misiones Flip Profe Craft el mural colaborativo escúchenme pero con una oreja nomás con la otra vean a ver si pueden escuchar algo por otro lado ir haciendo cosas así eso nos va a permitir seguir aprendiendo entonces voxelar la posibilidad de crear arte a través de estos tipos de videojuegos si hay una maestra de arte por ahí dando vuelta ahora tenemos alguna sorpresita para mostrar te cuento Javi que nuestro mural acá el mural colaborativo está fantástico se está poniendo excelente esto todas las presentaciones son fantásticas nosotros lo estamos mirando acá y está genial todo ahora compartimos el mural en un ratito cuando cuando Javi termine la presentación genial tengo ahí mi tiempo como que voy bien todavía les cuento algo de Minecraft porque digo sí bueno vamos a empezar a hablar de Minecraft Minecraft nació en el año 2009 y saben cómo nació con esto de los proyectos que surgen en internet y demás porque una persona había desarrollado un juego de mineros que lo que tenían que hacer es excavar y obtener piedras preciosas y llevarlas a la superficie y como no tuvo éxito lo dejó de lado de esa manera como les decía en el año 2009 Notch así se los conocen en las redes sociales creó el videojuego Minecraft el videojuego Minecraft en la actualidad es el juego más vendido de la historia ¿qué les quiero decir esto? hasta hace un año atrás año y medio era el Tetris el juego más vendido actualmente lo ha superado ¿por qué digo esto? porque repito no estamos hablando de un juego de moda estamos hablando de toda una cultura que hace muchísimos años 11 digamos que está posicionándose y que cuando un chico empieza a tener conocimiento de los videojuegos lo más probable es que pase por Minecraft es el primero a gran escala después seguramente le dure un poquito y vamos al Fortnite pero mientras tanto el Minecraft es uno de los videojuegos que más juegan los chicos en edad escolar ahora conocer un poco de Minecraft Minecraft es lo que se conoce con un mundo virtual de construcción abierto donde si bien hay un objetivo que es matar un dragón nadie le interesa ir a matar al dragón y es lo que se conoce como juego sandbox donde cada persona elige qué es lo que quiere hacer en el videojuego un chico puede entrar y puede decir y hoy voy a construir una casa que es lo típico otro puede decir hoy voy a construir hacia abajo hasta que llegue a encontrar lava otro puede decir voy a empezar a caminar a ver con qué me encuentro y si es una hoja en blanco ahí es donde entra la propuesta didáctica del docente no tengo nada predefinido la historia de este videojuego la creo yo como docente porque cuando uno juega un videojuego lo atrapante es que tenga una historia esa historia se la imagina el chico y la recrea en el videojuego o esa historia la propone el docente Minecraft les cuento se juega en cualquier plataforma dispositivos móviles PC Playstation Xbox lo que quieran existe Minecraft Minecraft lo que es el día y la noche Minecraft tiene todos los biomas que podemos llegar a encontrar uno camina unos 10 minutos en Minecraft como mucho y automáticamente pasó a otro bioma puede estar en el desierto en un instante caminar estar en la selva caminar y estar en el hielo además nos vamos a encontrar con la flor y la fauna propia de cada uno de esos biomas y tiene diferentes formas de jugarlo uno puede jugarlo en la forma libre en la cual es de supervivencia donde existen los mobs pregúntenle a un chico ahí cuáles son los mobs y si quieren un poquito más pregúntenle qué hace un clipper y le van a decir que el clipper pum explota pero también uno puede decir no, yo no quiero que aparezcan todos esos monstruos yo lo que quiero solamente es tener la posibilidad de que el chico pueda crear que tenga todos los recursos a la mano y entonces ahí uno puede trabajar directamente el modo creativo cuando uno elige trabajar el modo creativo en estos software uno no tiene amenazas por otro lado hay algo que se llama el inventario donde están todos los recursos que un estudiante puede necesitar e incluso si necesita más se pueden incorporar de lo que son los mod M o D que ahora en un ratito vamos a hablar de ellos entonces el mundo Minecraft es algo que yo les puedo estar diciendo ahora y quizás los estoy asustando tranquilos preocupémoslo por lo pedagógico que vamos a tener a los chicos ya les voy a comentar dentro de las tareas que les había propuesto dentro de la plataforma es buscar experiencias de Minecraft o de en los distintos niveles educativos entonces como les decía recién mientras están ahora con un ojo acá estén con un ojo googleando un ratito y pongan experiencias educativas en Minecraft y si les interesa algo más busquen experiencias educativas en Minecraft en arte en matemática en primaria en secundaria en universidad y van a empezar a encontrar distintos recursos desde videos desde presentaciones desde PDFs y la mejor forma de entender es viendo experiencias de otros profes así que los invito si no es ahora después a buscar distintas experiencias que estén relacionadas con este videojuego y compartirla ediciones flip profetraf recuerden mi twitter arroba cj y salvo y también en el padre así podemos extender esta experiencia educativa más allá de la gente que está participando del congreso termine el año en una de las escuelas donde había trabajado y me invitan a ir a a la exposición de fin de año y cuando llego chicos de sexto grado de una escuela primaria llego me encuentro que tienen colgado en la ventana de su salón esa bandera que ustedes ven ahí atrás y cuando yo vi eso dije ya está lo que tenía que conseguir lo conseguí porque que de todo su recorrido a lo largo de la primaria ellos eligieron hacer Steve pregunten también quién es Steve entonces dije mi paso por la escuela no fue un paso en vano realmente pude llegar a los estudiantes pudimos en realidad porque yo no trabajo solo yo trabajo en realidad cuando voy yo doy las primeras líneas y después la idea es que los profes sigan trabajando solos no es que yo trabajo con los estudiantes sino que yo soy un soporte y dije bueno valió la pena ese trabajo les voy a contar algunas de las cosas que pudimos hacer en las escuelas como para recrear un poquito la imaginación la mente y yo les propongo algo mientras voy contando si ustedes pueden ir intentando contextualizar esto que estuvimos viendo hasta ahora estas experiencias que les voy a contar y decir a mí se me ocurre que yo podría hacer tal cosa aunque desconozcan el juego pensar en ideas y esas ideas también volcarlas en las redes les voy contando algunas de las cosas que hicimos con los profes ah primero perdón desde acá pueden descargar MyCraft y esto que ven a la derecha a la izquierda perdón de MyCraft es porque MyCraft liberó la versión clásica la primera que creó allá por el 2009 para que se pueda jugar online y de forma gratuita y ahora les comento algunas cuestiones ¿por qué hablo de MyCraft? pero por qué antes MyCraft es un software pago tiene licencia los chicos muchas veces los craftean como dicen ellos y lo juegan igual pero en realidad MyCraft tiene una cotización en dólar debe estar rondando los 20 dólares hoy por hoy si uno quiere llevar un proyecto a la escuela y ya ahí uno tiene ya tiene una primera barrera que es lo económico ¿sí? sí lindo ¿y cuánto sale? y 20 dólares por equipo para obtener una licencia y además necesitamos conexión a internet y bueno mira Javier no nosotros acá no podemos y es lo que le decía inicialmente uno tiene que buscar las estrategias las formas y de un momento para el otro me encontré en mi búsqueda con MyTest MyTest es software libre ¿qué implica esto? si ustedes van a la página de MyTest.net van a encontrarse con una pestaña de un load para descargar y uno puede descargar por ejemplo para Windows o para Linux lo que se conoce como el software portable ¿qué quiere decir esto? miren les cuento que en los tutoriales que les dejé está igual van a poder obtener esto uno va a MyTest download y se descarga una carpetita que no pesa casi nada .zip los .zip son los archivos comprimidos uno descomprime eso dentro de la computadora busca un archivo que se llama BIM una carpeta que se llama BIM y hay un archivo MyTest uno le hace doble clic y está jugando al videojuego no tuve que instalarlo lo puedo llevar en un pendrive o sea que yo sé cuando voy a las escuelas que yo mi portazo aparezco con el pendrive copio el MyTest en mi pendrive la carpetita la pongo en las netbooks en la de conectar igualdad y en la que sea funciona eso también los requerimientos son menores y ya está funcionando entonces ahí es donde encontramos las cuestiones donde tenemos esto de la tecnología lo posible lo imposible se puede descargar fácilmente a costo gratuito hay una comunidad atrás de software libre que trabaja y uno va con ese pendrive y va a las máquinas de la escuela copia la carpeta busca el archivo y está jugando a MyTest sin conexión a internet y de forma gratuita entonces hablamos de la cultura MyCraft porque es lo que los chicos conocen necesitamos MyTest que es un clon de software libre para poder llevarlo a las aulas realmente y poder llevarlo a clase por eso dije que para mí cuando yo me encontré con este proyecto fue lo más innovador que pude encontrar no encontré ninguna otra aplicación que tenga la llegada de esa manera a los estudiantes que ellos ya lo conozcan no tengo que preocuparme en enseñárselos y por otro lado puedo crear actividades que promuevan en los estudiantes habilidades de pensamiento de orden superior no simplemente repetir algo no simplemente quedarme con la base de la pirámide vamos a los proyectos les dejo el video todos los proyectos están registrados con un registro visual donde los docentes explican qué es lo que hicieron qué es lo que buscaron yo simplemente voy a hacer un breve relato acá pero este proyecto tiene que ver con la creación del cementerio de Luján en Minecraft y Maites el cementerio dirá el uno del otro lado no había otra cosa para crear bueno les cuento el cementerio queda a 50 metros de la escuela es parte de la comunidad es algo normal y además tiene mucha riqueza histórica y como lo podrán observar en la foto arquitectónica también el proyecto incluyó a la docente de arte a un docente historiador matemáticas para trabajar con escalas y por otro lado obviamente prácticas del lenguaje ya sea para escribir como para contar de qué manera acá los chicos se olvidan del powerpoint cuando tienen que exponer abren su mundo virtual abren el videojuego y recorren el videojuego y van contando lo que fueron haciendo y lo que muestran esas imágenes van a ver como les decía el videojuego es parte de un proyecto verán la hoja de un estudiante verán cómo crearon lo que son los planos del cementerio y todo eso para después poder recrearlo si hay personas del ámbito de la tecnología informática y demás saber que Minecraft o MyTest puede ser utilizado para intrusir a los chicos en lo que es el pensamiento computacional los primeros pasos para crear algoritmos y qué se hace esto que yo les estoy mostrando ahí es algo no sé si todos lo conocen pero se llama Raspberry Pi es una plaqueta que en muchos proyectos se estuvo se estuvo repartiendo que simula mejor dicho no, no simula que es una computadora la cual hay que enchufarle los periféricos y este y este computador mini computador trae un Minecraft gratuito para introducir a los chicos en la programación lo que ustedes ven a la izquierda escriben el código ejecutan y lo que ejecutan se ve automáticamente en la ventanita de Minecraft que ven ahí en MyTest por ejemplo existe una tortuga como el viejo logo bueno una tortuga donde uno puede decirle cuál es la secuencia que tiene que hacer para crear algo también existe que no se los dije una versión educativa de Minecraft que también es paga y necesita de Windows 10 por eso es que siempre tenemos que ver las posibilidades una versión educativa donde uno puede por ejemplo relacionar Minecraft con Scratch para programar y no utilizar directamente líneas de código sino utilizar un loques solamente para que lo sepan no sé si alcanzan a ver esa pantalla este fue un proyecto que hicimos con unas docentes amigas de Mar del Plata en el cual ellas le plantearon desafíos matemáticos a los chicos y lo que tenían que hacer es resolver esos desafíos matemáticos que como verán ahí está relacionado con bloques con filas con columnas resolverlos directamente en el videojuego y además lo que ven a la izquierda como hicieron las instrucciones básicas de MyTest los mismos chicos en un afiche otra propuesta como decía una una querida amiga así chicos reales escuelas reales eso es fundamental para que un proyecto funcione que no sea un proyecto de laboratorio en eso eso que ustedes ven ahí es trabajar en MyTest lo que hicieron los chicos fue el primer proyecto que estábamos haciendo en esa escuela tuvieron que recrear su aula de clases entonces ¿qué hicieron? bueno lo primero que hay que saber es que un metro cuadrado es un bloque un metro cúbico mejor dicho es un cubo la primera medida para empezar a construir entonces ¿qué dijeron? bueno empecemos a tomar las medidas ¿alguien tiene algún metro o algo? no nadie tenía nada de eso entonces ¿qué podemos hacer? uno de los chicos dijo bueno agarro mi regla y mido una de las baldosas del salón bueno ¿cuánto mide? 20 centímetros ¿cuántas baldosas tenemos de acá para allá? tantas baldosas bueno son tantos metros ¿qué hacemos? ¿en qué escala lo reconstruimos? bueno y se va dando todo un proceso que tiene que ver con el aprendizaje de manera colaborativa pensante con un docente que es el guía que permite esto que decimos ¿no? trabajar de una manera distinta en el aula yo les puedo asegurar que el clima cambie un montón con eso que ustedes ven ahí los chicos sentaditos con una computadora cada dos es el primer después los chicos se acomodan de otra manera algunos se sientan en el piso otros ya empiezan a traer los celulares ¿y por qué? porque además esto es tan motivante que el chico trabaja en la casa y después viene con el celular y les muestra a los profes profe, profe miren lo que hice en casa esta es una actividad sumamente sencilla creo que era quinto no me acuerdo si era quinto o sexto grado en una escuela en la cual bueno ¿qué estaban viendo? los biomas los biomas de Argentina yo les les conté hace un ratito que Minecraft tiene un montón de biomas dentro del mismo mundo y que si uno camina un poco dentro del mundo virtual pasa un bioma al otro y que además Minecraft tiene dos posibilidades una posibilidad es directamente decir todos caemos en el mismo lugar en el mismo mundo que es colocando una semilla ¿y qué es una semilla? ¿Javier? ¿creen árbol? no importa que es una semilla pero una semilla permite que todos los estudiantes caigan en un mismo mundo en un mismo lugar en los tutoriales está o si no le ponemos semillas uno cae de manera aleatoria en cualquier bioma en cualquier lugar y entonces ¿qué pasaba? ¿qué se les propuso a los estudiantes? caigan en cualquier bioma en cualquier lugar y relacionen ese bioma en el cual cayeron con los biomas estudiados de Argentina hagan un cartel poniéndole ¿qué bioma es? y eso que ven arriba la imagen de arriba y en un libro escriban describan cuáles son las cosas que encuentran parecidas en ese bioma de Minecraft con el bioma que estudiaron de la República Argentina y por otro lado ¿qué cosas no están encontrando? y ahí aparecía todo lo que tiene que ver con la flor y la fauna ¿verdad? describan encontramos esto esto no estaba describían ese bioma y automáticamente salían caminando o volaban y se iban a otro bioma caían y estaban en el desierto ¿dónde hay desierto en Argentina? ¿cómo se llama ese bioma? a otro bioma y de esa manera después hicieron una apuesta en común y todos habían estado en algún bioma distinto que otro y pudieron intercambiar ideas acerca de las características de los biomas en la República Argentina y de qué manera lo habían plasmado dentro del mundo virtual una actividad muy pero muy sencilla en la cual se dejaron aprendizajes muy potentes simplemente en una clase prácticas del lenguaje atentos ¿qué estaban haciendo estos chicos? tuvieron dos actividades la primera actividad era jueguen jueguen 20-25 minutos jueguen hagan lo que quieran y después ¿qué tenían que hacer? por escrito y de manera oral contar de manera de aventura lo que habían pasado en esos 20-25 minutos se creó una historia en 20-25 minutos se creó una historia desde chicos que estaban en lava desde chicos que habían caído al fondo del mar de alguien que estaba en la punta de una montaña de alguien que había construido algo bueno se recrearon historias a partir de una vivencia en un momento le hablé de una terminología que se llama mod los mod saben que son son cuando uno dice che en este videojuego yo quiero incorporarle algo que no viene por defecto porque ahora por ejemplo quiero que haya dinosaurios entonces hay un mod que se llama Jurassic Park Jurassic Craft perdón este proyecto fue un proyecto que diseñamos con un colega amigo acerca de los hermanos ameguinos que son paleontólogos y en una propuesta de gamificación para un grupo de estudiantes decidimos incluir el mod Jurassic Craft donde había huevos esos huevos permitían que crezcan dinosaurios había herramientas de los paleontólogos huesos fósiles o sea que fue una experiencia imagínense estar caminando ellos entre medio de los dinosaurios viendo qué dinosaurio era de qué periodo poder excavar y ver los distintos momentos bueno a modo de ejemplo ¿sí? además estos videojuegos permiten la incorporación de estructuras externas que incorporan otros objetos y o pueden cambiar la dinámica del juego seguimos con el arte Sandra una docente de arte motivada por las obras de Marta Minujín teniendo en cuenta creo que si no me equivoco acá no soy muy bueno pero el panteón de libros y también el obelisco de pandulces lo que hizo es chicos recreen ustedes el panteón obelisco pero con una resignificación propia y bueno si ustedes ven ahí a la izquierda ese chico hizo el panteón desde un celular lo hizo en la casa y lo trajo para terminar con la escuela y allá lo que vemos arriba a la derecha es la estructura armando ese estudiante ese chico del obelisco y luego tenían que explicar por qué lo habían creado de esa forma qué había querido decir para ellos ya vimos el movimiento a la bandera ya les conté este es un puente también a 50 metros de la escuela en el cual pueden ver arriba a la izquierda cómo los chicos hacen un trabajo previo cuáles son las medidas y me acuerdo que los chicos fueron hasta el puente y dijeron uy cómo medimos el puente entonces automáticamente sacaron el metro y dijeron bueno cuánto mide la baranda la baranda mide 2 metros bueno que alguien cuente la baranda son 50 barandas listo el puente mide 100 metros luego ver cómo los construían y ahí se empezó a charlar acerca de la historia del puente la historia del río Luján y ellos volcaron dentro de su proyecto no solamente la creación del puente teniendo en cuenta las medidas si no pudieron recrear toda esa historia más desafíos de matemática y acá les quería mostrar esto porque muchas veces no es necesario jugar al videojuego los chicos ya jugaron al videojuego ya lo conocen la docente que hizo acá se armó preguntas relacionadas con el videojuego pero para que contesten en una hoja si yo tengo tantos bloques cuáles de esto y de otro cómo podría conseguir tal si quiero crear no sé una pala y para una pala necesito tres tres pedazos de madera redefinada cuántas voy a necesitar si necesito crear palas para X cantidad de personas bueno lo analógico y lo digital va y viene bueno ahí podrán leer un poco lo que planteó lo que planteó la profe y relacionado con esto me acuerdo que la profe hizo una cancha de fútbol y una cancha de hockey dependiendo de lo que quieran crear y les decía bueno ustedes van a crear esta cancha van a tener que tener en cuenta que un cuarto va a tener que ser de color verde el otro cuarto de color rojo iba trabajando con algunas indicaciones que tenían que ver con cuestiones prácticas y que permitían la construcción entonces vuelvo a repetir la creatividad es del docente y la creatividad es del estudiante acá le comenté de los mods esto que ustedes ven acá es un portal al infundo pregunten por ahí que es el portal al inframundo pero los mods permiten extender las posibilidades del videojuego que ese videojuego puede incorporar otros recursos más obviamente si yo les cuento esto a ustedes ustedes dirán no sé Javier la verdad que me está hablando de mod tienen que acostumbrarse que trabajar con este tipo de aplicaciones tienen que darle control a los chicos el control ya no es más de ustedes tienen que escuchar a los chicos tienen que ver qué les proponen los chicos chicos estamos viendo esto a ustedes se les ocurre algo que podríamos hacer con Minecraft y escucharlos a ellos porque si ustedes son los que quieren plantear y tener controlada toda la situación no van a lograr toda la riqueza la riqueza va a estar dada por su propuesta pedagógica y por la creatividad voy a mostrar algunos mods pero no se los voy a mostrar por cuestiones de tiempo simplemente decirles que van a encontrar por ejemplo como les comenté anteriormente diferentes mods mod para incorporar distintos tipos de animales por ejemplo animales que tienen que ver animales de granja van a encontrar que pueden incorporar alimentos van a encontrar que pueden incorporar alimentos veganos van a encontrar que pueden encontrar e incorporar elementos que tienen que ver con los circuitos eléctricos para automatizar diferentes automatizar puertas automatizar con puertas lógicas van a poder programar lo que ustedes quieren si hay docentes de los primeros años de primaria por ejemplo hay bloques con letras y bloques con números entonces uno podría pedirle que creen alguna palabra o hacer alguna cuenta colocando bloques si hay si hay profes que están trabajando de distintas de distintas asignaturas de música existen los bloques musicales entonces uno por ejemplo Javi perdón eso estaban preguntando las profes de música estaban preguntando si se puede hacer algo con música mira para las profes de música tenemos dos posibilidades una posibilidad es que trabajar directamente con el videojuego como te decía recién con bloques musicales otra posibilidad como trabajamos en otros proyectos es que la profe de música porque vieron cuando hablamos que vimos el primer video de Rubius cada uno cumple un rol dentro de un proyecto dentro de la escuela y nos ha pasado que un profe de música lo que ha hecho es ponerle la música al video se entiende se creó un proyecto y los chicos cantaron y le pusieron una música a ese proyecto que después fue parte de la grabación para poder mostrarlo por eso les digo que muchas veces no tiene que ver con me meto en el juego a hacer algo sino que muchas veces tiene que ver con que de qué manera cada uno puede cumplir un rol dentro de ese proyecto y cuando íbamos avanzando les dije que si ustedes pudieran pensar algunas ideas que se les iban ocurriendo cuando estaban escuchando estos proyectos que les iba comentando si pudieron ver algo en los buscadores en las redes y un poco para ir cerrando este espacio pedirles que si a alguno se les ocurrió alguna idea que la pueda compartir porque muchas veces se tiende a esto que uno tiene que crear co-crear y compartir y eso es fundamental yo ahora les voy a comentar algunas algunas vivencias en las escuelas y lo que pasa muchas veces es que los proyectos no se llevan adelante porque no hay redes internas ni tampoco hay espacio para que los docentes puedan comunicarse entre ellos generalmente cuando voy a una escuela les decía trabajo con un profe con dos afianzan el proyecto y luego la idea es que sean multiplicadores para adentro a veces eso no termina ocurriendo y hay veces que sí es importantísimo que empecemos a compartir las buenas prácticas los buenos proyectos de qué forma lo conseguimos y cuando algo no nos fue bien también contá por qué no nos fue bien porque le puede servir para otro profe como ayuda pero también porque alguien nos puede dar una solución una idea entonces si tienen ideas bienvenidas serán y entonces ¿qué hacemos en las escuelas? porque tenemos que ir para allá o nos disfrazamos de cerdito o nos hacemos un personaje o nos disfrazamos de clipper pero la idea es que el proyecto pueda meterse en las escuelas yo les cuento cómo cómo trabajo obviamente voy hablo con un directivo o un directivo me llama buscamos ese profe que pueda trabajar que se anime a trabajar con esta propuesta y no requiere que sepa mucho ni que aprenda mucho ¿cómo hacemos para aprender? esto que les digo maites ya sea en las en las netbooks ya sea en los dispositivos móviles y lo primero que le propongo es dejá jugar a los chicos la primera clase y la segunda clase no le propongas no le pongas un reto un desafío pedagógico dejalo jugar contales cuál es el proyecto y dejalo jugar ¿por qué? por varias cuestiones la primera es porque hay que bajar las ansiedades porque si uno se pone con un videojuego como Minecraft y ya quiere ir al proyecto educativo y el chico va a estar un poquito exaltado ¿no? con el videojuego el videojuego tiene que pasar a ser transparente algo más entonces al principio dejar pero voy a perder dos horas de clase no la vas a perder primero ¿por qué? porque además vas a estar viendo qué chico lo juega qué chico lo conoce quiénes van a ser tus aliados que van a ayudarles a otros chicos a quién le vas a poder preguntar saber los conocimientos que tienen por eso les digo la dinámica del aula cambia completamente es totalmente horizontal ustedes con la propuesta didáctica diseñando la experiencia educativa pero el estudiante poniendo lo que sabe ya sea desde lo tecnológico su creatividad y lo que es el aprendizaje ahí les dejé un tutorial sobre los primeros pasos para los docentes en la plataforma hay de todo pero ahí pueden encontrar cómo cómo seguir y les cuento una vez que los chicos ya están con entendieron el proyecto ahí es donde la cosa se pone linda donde el docente puede empezar a interactuar e introducir este proyecto como un proyecto anual definir quizás a tres cuartos del año qué es lo que va a hacer y mientras tanto ir haciendo pequeñas pruebas darles un desafío qué problemas hay pero hay que entender algo si uno trabaja con tecnología la tecnología lleva tiempo tiempo para planificar y tiempo en el aula yo les cuento algo también que tuve que hacer en un proyecto donde no teníamos tiempo que se llamaba aulas interdisciplinarias donde había aula de todas las asignaturas y los chicos mostraban vos entrabas a un aula y estaba el aula de inglés y los chicos habían puesto parteles con los nombres a todas las cosas del aula vos entrabas al aula de arte y habían puesto diferentes reseñas de arte ¿qué pasó ahí? yo previamente en casa tuve que crear las aulas el aula yo ¿por qué? porque si tenían que ponerse a construir el aula no era el objetivo en ese caso entonces creé el cuadrado del aula con el techo la repliqué en todas las computadoras que eso también es muy fácil los mundos virtuales quedan guardaditos y si uno copia un mundo virtual lo puede llevar para todas las computadoras los chicos lo abren y ya está o viceversa quiero corregir los mundos virtuales que hicieron los chicos vieron que le decimos che, mandame al campus virtual el archivo de Word o mandamelo por Microsoft en este caso ¿qué hago? mandame el mundo virtual y uno abre el MyTest coloca el mundo virtual y lo abre y automáticamente puede estar recorriendo lo que el alumno creó entonces lo que les pido es eso es hay que tener características especiales hay que querer cambiar el ambiente del aula el clima del aula hay que saber de qué tenemos que ponernos a la par de nuestros estudiantes que vamos a estar aprendiendo juntos porque ustedes me ven que yo les hablo de todo esto la primera vez que me metí en un aula lo único que sabía era cómo entrar a Minecraft no sabía más nada y uno cómo aprende con los chicos que van a ser sus padrinos y sus madrinas no hay vuelta necesitamos conversar con ellos ponernos a la par de ellos me parece que ese va a ser el secreto así que bueno ¿qué hacemos en las escuelas? animarse y para terminar yo les había dicho que en la primera veíamos a los alumnos mirando por la ventana dentro del aula de clases y muchas veces decimos que tenemos que mirar para afuera pero ¿saben una cosa? tenemos que mirar para afuera pero tenemos que mirar con los ojos de nuestros estudiantes no con nuestros ojos porque muchas veces para nosotros decimos que bueno le voy a hacer un documento colaborativo sí pero por ahí se puede hacer otra cosa más entretenida que pueda lograr tener mejores resultados porque los proyectos educativos son diseñados por los docentes pero para nuestros estudiantes y repito se hace necesario mirar a la afuera pero no con nuestros ojos con los ojos de nuestros estudiantes y después diseñar planificar y volver al aula muchísimas gracias espero espero que que les haya servido esta esta charla este taller espero que realmente puedan animarse a llevar este tipo de aventuras educativas a sus aulas porque realmente va a ser muy gratificante para ustedes y para sus estudiantes gracias nuevamente a toda la gente que organizó el congreso por la invitación gracias a todos los asistentes que estuve viendo durante el día de distintas partes del mundo de misiones del país y del mundo presenciando este encuentro que es fabuloso y que es fabuloso porque además lo hacen de una manera descontracturada lo hacen de una manera que uno lo hace sentir cómodo así que gracias por la invitación a Sandra principalmente pero a todos los organizadores la verdad que se pasaron gracias Javier a vos la verdad que que si el planteo y el espíritu de todo el congreso es que sea disfrutable como el planteo que haces de que las aulas sean disfrutables y que interesante esto que nos planteas estamos todos conmocionados todos emocionados revolucionados el chat no paró en un momento les aviso que estoy haciendo la tesis ando con muy poco tiempo bueno ya 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 te liberamos ya te liberamos no no me refiero para las preguntas te van a llover preguntas te aviso porque estamos todos emocionados por este gran descubrimiento si se quiere y porque sobre todo creo que lo que más ha llamado la atención y prendió fue esta idea de los padrinos y las madras o sea esta posibilidad y que interesante ¿no? esto de rescatar la idea de codiseñar con los chicos codiseñar en familia estas propuestas algo que puedan trabajar todos pero sobre todo desde el ámbito educativo esta idea de que podamos pensar y lo que decías vos de mirar hacia donde miren ellos pero con la mirada de nuestros estudiantes de poder involucrarlos de esa manera para que realmente resulte disfrutable el aula tanto para ellos como para nosotros en el momento de seguir construyendo y seguir formando esta educación que estamos planteando y que sin duda en las situaciones actuales vimos que hay muchas cosas que necesitamos transformar o re-evolucionar y esta es una opción que al principio cuando todos nos nombraban y hago media culpa yo escucho a Minecraft y digo esto ¿cómo se hace? por Dios y ahora digo ¡ay por favor! ¡es fantástico! hay que probar hay que probar y es sumamente válido para todos los para todos los niveles esto es lo más lindo y entretenido ¿no? me parece que como repetían constantemente en el chat esto es una propuesta súper innovadora para todos y un desafío y esto que decías no, también es un desafío y hay que tomarse el tiempo al inicio como todos cada vez que sumamos una mienta o una idea nueva si lo vamos ensayando nos vamos preparando probamos y después como decís en la práctica y más si podemos contar con estos padrinos estas madrinas que son los propios alumnos además de los chicos o adolescentes que tengamos en la familia a mano para que nos ayuden es fantástico vivir esta experiencia de aprendizaje y te cuento Javi que acá estamos viendo el chat que hay mucha gente que ya encontró sus padrinos madrinas que los chicos están prendidos a la pantalla con los con las familias con las abuelas con las madres con los padres están todos están todos escuchándote muy entusiasmados y creo que ya hay muchos chicos que están acompañando a papá este libro que dice el niño le quería construir su mundo es un niño autista que la única forma que tuvo de comunicarse con su padre fue a través del lenguaje de Minecraft existen existen servidores para niños autistas para que puedan crear ahí en un entorno cuidado podría quedarme hablando hasta las 10 de la noche si quieren de todos los proyectos que hay dando vuelta en todo este tiempo me reuní con gente de España que utilizan allá la versión educativa de Minecraft en Suecia hay una hay una escuela que lo tiene como asignatura para que los chicos saquen todo el provecho acá en Argentina estuve hablando con con muchos pioneros que han utilizado que han utilizado Minecraft en educación Alejandro Tortolini Melania Otaviana Silvina Augustos por nombrar algunos nada más hay hay muchos y el proyecto y un poco lo que lo que busco desde desde mi investigación y lo que hago en las en las aulas es realmente que no quede en un proyecto de un docente corajudo sino que sea algo más realista que pueda ser como les decía en un momento aulas reales con estudiantes reales no les hablé de los proyectos que hacen en España en Estados Unidos en Suecia o en Finlandia donde Minecraft es utilizado de manera más asidua sino que les hablé de proyectos realizados en este caso en escuelas de la provincia de Buenos Aires escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires por eso es me parece que esa es un poco la realidad salir muchas veces de esas herramientas ficticias que nos muestran los laboratorios que funcionan muy lindo cuando uno va a un lugar controlado pero cuando uno va al aula donde el contexto es otro las cosas no son sencillas por eso la idea de este proyecto es justamente eso aulas reales estudiantes reales creo que ese es el gran aporte que nos has hecho Javier más allá de encontrarnos todo este mundo mágico si se quiere en Minecraft es realmente que nos situaste en escuelas reales en posibilidades reales y en lo que nosotros como docentes estamos trabajando en las escuelas perdón que te corte ya estás hablándome Silvina Augusto de las cuales he entrevistado una de las pioneras que he utilizado en matemática justamente Minecraft en educación he charlado con ella me he nutrido mucho de ella así que también pueden buscar el blog de matemáticas con Minecraft de Silvina Augusto para los profes de matemática que se van a se van a nutrir muchísimo ahí lo está dejando Silvina ahí en el ay justo Silvina buenísimo gracias muchas gracias y podemos ver podemos ver la pantalla el Padlet con las presentaciones que usaron los profes cómo se fueron presentando para este primer para este taller a ver si nos compartís Agustín así vamos mirando a ver qué a ver qué dice el profe Javi de todo lo que pusieron sus estudiantes los profes craft los profes craft me parece bueno no alcanzo a leer pero ya tiene un color y tiene algo que que realmente ya quiero ir a leerlo ¿no? muy 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 interesante realmente mi hijo de cuatro años a full decía allí hace un segundito mostrando también cómo estaba trabajando ¿sí? desde Iguazú a full con Minecraft cuatro años ¿eh? y ya está ya está ya está la verdad impresionante todo el trabajo que están compartiendo ¿sí? las creaciones que han hecho que han ido surgiendo y que se nota también los invitamos también a recorrer el Padlet aquellos que han ingresado a compartir sus materiales se nota también cómo iban siguiendo tu taller lo que nos ibas contando lo que ibas indicando y cómo íbamos sumando estas ideas ¿sí? que estaban apareciendo y que ibas compartiendo que ibas contándonos en algo muy ameno y eso se tradujo en esta participación que han hecho cada uno de los profes ahí tenemos el cerdito el famoso cerdito del que hablaban puede tener que hacer un un ABC de Minecraft para entender el tema de los personajes y demás pero también las imágenes de aquellos que han compartido esta instancia junto a los hijos también esta parte tan linda que decíamos de poder compartir algo un Super Mario Bros veo voy a denotar mi edad pero bueno ¿qué quieren que haga? es fantástico y hemos descubierto que alguien hizo un logo de plataforma Wakurari en Minecraft anda por allí yo sé así que fíjense todo lo que han logrado pero está te digo no te vas a aburrir husmeando todo lo que han presentado porque muchísima creatividad ha despertado este taller y la verdad que nos alegra mucho porque esto implica y esto significa que desde que arrancamos allá por las nueve de la mañana venimos estable con entre 1200 y 1100 participantes y están prendidos en cada consigna están super activos hay muchísimos colegas muchísimos docentes de todos los niveles que están dispuestos y predispuestos justamente a no dejarse abatir por esta situación esto que allá por marzo sentíamos que era algo que nos pasaba por arriba y que ahora vemos que estas herramientas que ya estaban disponibles y a las que les mirábamos de reojo y decíamos bueno algún día están allí al alcance de algún clic y al alcance de alguien como vos Javier que nos comente que nos cuente y que nos proponga bueno animate fíjate te doy los primeros pasos me permite realmente continuar con con esta creatividad que va fluyendo pero además Sofía vos sabés que hay una cuestión que tiene que ver con muchas veces me voy a meter en otro tema pero se hace necesario introducir la cultura del estudiante en el aula porque muchas veces hablamos de temas como pueden ser el grooming el ciberbullying ahora estamos hablando de que se van a introducir los dispositivos móviles en las en las aulas y todo esto tiene que estar acompañado porque yo les hablo de la cultura Minecraft pero la cultura Minecraft está dentro de la cultura gamer y la cultura gamer tiene que estar dentro de la cultura digital para ser ciudadanos digitales y comportarnos de manera adecuada y responsable dentro de esos espacios entonces se hace necesario introducir estos recursos estos elementos para poder invitar a reflexionar de cosas que ocultamos que las ponemos debajo de la alfombra en las escuelas y después hay problemas y hoy la educación va por muchos lugares ¿no? entonces me parece que que hay un montón de de puertas que se abren cuando uno empieza a trabajar con dispositivos móviles videojuegos y otro tipo de aplicaciones y me quedo con esto que decís ¿no? introducir la cultura de lo que están viviendo en este momento la cultura en este caso de Minecraft y la gamer porque tiene que ver con hacer no solo del aula o de un aula como decías hoy aislada sino que sea algo institucional que podamos compartir entre todos que sean escuelas disfrutables esto que siempre decimos los chicos están aburridos no quieren ir a la escuela no quieren estar ¿qué hacemos? bueno tiene que ver con esto con acercarnos también a su cultura y empezar a entenderla en muchas ocasiones en el chat comentaban los colegas decían y yo que le retaba a mi hijo no sabía lo que estaba haciendo estaba construyendo estaba generando creatividad estaba aprendiendo y a veces nos pasa esto mirar con sus ojos nos falta eso mirar con sus ojos para poder introducirnos también en ello y como decís poder incluirlos en esto que tanto hablamos de la ciudadanía digital una ciudadanía que nombramos como el siglo XXI cuando nos olvidamos que ya llevamos 20 años del siglo XXI es parte de lo que estamos viviendo de lo que es nuestra realidad ahora y si podemos incluirla más que podemos debemos incluirla para que esto sea una construcción realmente colectiva y que nos podamos acercar a cada uno de nuestros niños adolescentes adultos porque aquí se sumaron todos como verás en las producciones todos hicieron algún tipo de aporte y haciendo referencia a qué es lo que compartió cada uno vamos encontrando también las referencias de qué generación es y cómo han compartido la generación a mí me sigue llamando la atención esto cómo hemos encontrado un elemento tan tan oportuno para unir generaciones cuando siempre decimos que los videojuegos y demás son cosas que separan a las generaciones y que estas cuestiones digitales también son cosas de otra generación algunos que que no somos los famosos nativos sino que lo que hoy hablábamos en la mañana durante el congreso y parte de la tarde que nombraba a Sandra esto que somos más bien migrantes y pensar que en esa definición entramos todos sin distinción de edad y podemos hacer algo todos juntos así que la verdad que agradecidísimo Javier por todo tu aporte por tu charla por ser tan didáctico eso también rescato de todos los comentarios que han realizado en el chat fue súper claro se nos pasó volando el tiempo y nos quedaron miles de ideas dando vueltas que van a tener que aparecer de alguna manera así que en estos próximos días no te sorprendas si de repente tu padlet se convierte en la muralla china no en un muro bueno de mi parte Javier también agradecerte muy especialmente y particularmente hemos compartido otros momentos de nuestra historia y de nuestra trayectoria profesional así que la verdad que es un placer haber tenido la oportunidad de reencontrarnos haberte escuchado como dice Sofía creo que tan didáctico como siempre muy real para nuestras aulas reales y me quedo también con esto que decía en el chat una docente que es increíble que esté compartiendo un congreso con el hijo y que estas cuestiones son las que nos hacen en las aulas disfrutables y que hacen también entender que por más que seamos docentes que seamos adultos podemos aprender con otros podemos aprender juntos podemos diseñar juntos más y mejores prácticas pedagógicas que esa es la intención de este congreso a través de la virtualidad en el mundo analógico en la intersección de los dos mundos y en todo momento así que te agradecemos te agradezco en lo particular infinitamente Bueno muchísimas gracias a los organizadores a los asistentes y bueno espero que les haya servido muchas gracias sé que que los tiempos son importantes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo ahí entonces el agradecimiento el cierre con Javier seguramente si viene un ratito vas a seguir compartiendo el congreso con todos nosotros estamos ya promediando la tarde a todos los colegas que están con nosotros que siguen compartiendo en el chat en las preguntas y ahora también en los muros interactivos les decimos que vamos a hacer un paseito por los otros muros también para poder contarles y mostrarles bueno estas producciones que estuvieron realizando sepan que la verdad es que estamos súper sorprendidos felizmente sorprendidos por todo el trabajo que han aportado la enorme cantidad de producciones que hicieron han todos salido a practicar en el mismísimo momento indudablemente era como decíamos hoy 10 minutos no alcanzaba para presentar todo lo que estuvieron trabajando con la idea de hacer algún objeto digital con PowTone o con Genially alguna presentación básica como para ir mostrando estas herramientas estos objetos digitales que se pueden lograr Verónica y Lorena están por allí también junto a Alejandra están mirando y disfrutando de estos muros seguimos todos realmente halagados de tener la compañía de todos ustedes y el compromiso de tal manera así que los estamos viendo bueno siguen pidiendo que se comparta la dirección de los muros de Padlet para seguir subiendo así que sabemos que hay muchísimo material no sería la palabra ideal sería muchísima creatividad a disposición en estos muros que van a estar disponibles también para que todos puedan ir viendo y buscando un poco de inspiración o un poco de lo que hoy nombraba Javier de este coraje de animarse a hacer otra cosa que lo que hace es contagiar a un colega y así se replica y se replica con otro colega y hacemos el efecto dominó después vamos a hacer todos los que estamos compartiendo y creamos esa gran red la importancia de poder tener esta gran red de contactos y de espacios para poder compartir las experiencias y los aprendizajes que vamos realizando estamos muy felices les vamos a ir dejando allí algunas de las presentaciones y después vamos a compartir un poco más de la lista de reproducciones de Spotify que propusimos para amenizar este momento cosa de que tengamos un breve recredito para renovar el agua renovar el agua del mate también para que ellos nos pueden contar si alguno se animó altereré es muy atípico este congreso para nosotros porque estamos acostumbrados al congreso de flipping todos así abrigadísimos con camperas y demás y estamos en pleno agosto con 20 largos de grados en misiones cuéntenos también en el resto del mundo que nos está acompañando a ver cómo están compartan en las redes cómo están llevando este día junto a nosotros con el hashtag misiones flip o el hashtag plataforma wakurari twitter instagram facebook allí estamos entonces también chequeando todos los mensajes que nos dejan con todos los canales de comunicación a disposición y antes de que me olvide profe craft también y profe craft ahora ahora profe craft tenemos que ver muchos tweets con ese hashtag ahora profe craft les decía para aquellos que hoy estaban consultando también en el chat sobre ponerse en contacto cómo hacer para ponerse en contacto con nosotros para sugerencias para propuestas sobre la propia plataforma wakurari o cualquiera de las propuestas que hay de innovación educativa que tenemos en iba a decir en la galera y no es en la galera porque la tenemos en el trayecto ya en el campo diría porque la pusimos a disposición de todos los colegas pueden hacerlo por las redes sociales o por el correo de plataforma es plataforma wakurari arroba gmail punto com simple sencillo en minutos ya aparece en el chat también así que hemos escuchado las sugerencias que venían por el chat y por las preguntas y las respuestas estamos la verdad que todo el equipo ha abocado a mantener la comunicación con ustedes y una vez más agradecidos también por esta permanencia insisto a mí realmente me sorprende y me alegra que podamos mantener la asistencia en un encuentro sincrónico pero virtual no es habitual tener más de 1100 participantes conectados todo el día y están con nosotros y están activos no están solo conectados están activos con nosotros compartiendo así que eso nos alegra y nos enorgullece muchísimo casi 34 grados en Zaragoza dicen por acá nosotros tenemos 29 emisiones así que estamos más o menos parecidos estamos con aire acondicionado a full desde este lugar tratando de acompañarlo y lo que vamos a hacer ahora ya estamos próximos a recibirlo a Domingo Chicapardo así que nos tomamos unos minutitos para ordenar todo enviar mal llueve acaba de llover pronto parece también pero vamos a tomarnos unos minutitos te volvemos a agradecer muchísimo Javi sabemos que estás ahí siguiéndonos todavía nos despedimos en este segundito reordenamos todo y ya los recibimos a Domingo Chicapardo nuestro próximo conferencista especialista y que va a brindarles el taller de ustedes el taller para ustedes perdón diseño digital del aprendizaje con hiper documentos ahí estamos así que un segundito y volvemos diamantes diamantes de lunes a domingo voy todo viciado la antorcha prendida luz por todos los lados picando y picando y yo no te he encontrado las manecillas miran ya y todo y sonando bajándome la vida y no voy ni armado petiéndome la leche a ojos y a tragos de días y de frente que tremendo impacto pa' picarte un poquito dime si hay que ser minero romper el pico en el hierro no importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero me juego la vida por ti si hay que ser minero romper el pico en el hierro no importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero me juego la vida por ti te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación que ya no duermo y desmarillo que a las gallinas no les doy amor y tú por donde estás que la presión me va a matar te picaré vuelve conmigo y que tú no sabes que yo te necesito como el horno al poa y amante si te encuentro yo te pico poa te píe así de frente que tremendo impacto pa' picarte un poquito dime si hay que ser minero romper el pico en el hierro no importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero me juego la vida por ti si hay que ser minero romper el pico en el hierro no importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero me juego la vida por ti me jesco me jesco me jesco me jesco me jesco Gracias por ver el video.